Noticias Sin Fronteras TV le informa a usted de lo que ocurrió precisamente hoy viernes 17 de julio aquí en el municipio de Tenosique. Seis de los nueve aspirantes que buscan la presidencia municipal de este municipio que habían recibido los formatos para participar en la convención a delegados que se efectuará el próximo 1 de agosto de este viernes 17 de julio se inscribieron ante la Comisión para el Desarrollo de los Procesos Internos del Partido Revolucional Institucional PRI para esta selección en la cual se postularán los candidatos para la presidencia municipal y diputación local la primera en registrarse fue la profesora Antonia Vela Aúja quien precisamente a las 9.05 horas presentó su documentación como precandidata a la diputación local 40 minutos después llegó ante la Comisión Tomás Puc Acosta quien también aspira para la alcaldía a las 11.45 horas arribó a este recinto de la comisión con su contingente el ingeniero Juan Alonso Huerta quien al registrarse como precandidato a la presidencia municipal fue acompañado por un centenar de personas y simpatizantes que estaban pues eufóricos con la participación del ingeniero Juan Alonso Huerta esto nos indica que todos aquellos están poniendo parte de su interés para ver si de alguna manera llegan a ser los candidatos y después pues el representante del gobierno municipal aquí del municipio de Tenosique posteriormente el doctor Ernesto Suárez Juárez con miras a la diputación local también se presentó junto con Juan Alonso y ambos se registraron ante la comisión a las 12.26 horas con un reducido grupo de personas hizo su aparición el ex encargado de la casa de gobierno Ángel Tarano Bande para anotarse oficialmente como precandidato para la presidencia municipal mismo que al retirarse por el registro similar se presentó también Carlos Aldecoa Damas ambos también se presentaron ante la comisión llevando su formato ya con los requisitos pedidos por la propia comisión de esto ya se dio énfasis con la participación de las personas que acompañaron a Carlos Aldecoa Damas 15 minutos más tarde arribó con centenares de simpatizantes Martín Chávez Bueno para entregar su documentación que le permitió también estar en la selección de los candidatos Martín Chávez Bueno pues fue acogido por muchas personas de las comunidades que lo venían acompañando para su registro y de esta manera demostrar el interés de que quiere participar para candidato a continuación se presentó también la licenciada Concepción del Carmen Quintero Díaz que junto también con Altazar Vega Fernández obtuvieron su registro y cerrándose precisamente los registros a las 15 horas en punto las personas que no se presentaron fueron Fernando Peralta Juárez, Jorge Suárez Vela y Conrado Vela Golit quienes también recibieron los formatos para su registro a partir de este 17 de julio la comisión va a tener tres días para determinar quiénes y cada uno de los inscritos quedarán postulados como candidatos por la cual tendrán una pre campaña del 20 de julio al 30 de julio toda vez la convención de delegados que se efectuará precisamente el 1 de agosto pues dará la oportunidad de saber quiénes del Partido Revolucionario Institucional serán los candidatos para la presidencia municipal y para la diputación local quienes se tendrán que enfrentar con los candidatos que surjan del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática y del PAN esto es lo que sucede precisamente hoy aquí en la calle 28 donde está ya la comisión del PRI donde se registran todos los candidatos que usted puede observar en las imágenes y que a partir de este momento pues ya inicia lo que es la pre campaña con el propósito de que los simpatizantes, los ciudadanos puedan escoger del Partido Revolucionario Institucional quién será el candidato a la presidencia pero recordemos mediante la convención de delegados el 1 de agosto así están las cosas aquí en el municipio de Tenosique le agradezco su atención Noticias Sin Fronteras informa usted de lo que está ocurriendo políticamente aquí en nuestro municipio muchas gracias Noticias Sin Fronteras con la información regional, local y estatal del estado de Tabasco y lo más importante a nivel nacional e internacional Noticias Sin Fronteras la noticia en el momento que sucede agencia de información local con difusión mundial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!